jejeje estoy acá comiendo chocorramo jejeje así me fue así me fue en el ayuno y estoy comiendo esta mañana llegue a mi llegue esta mañana me levanté bueno llegue a la empresa super temprano yo entro a las ocho y media hoy llegue a la empresa como a las no yo llegue aquí yo trabajé en un lugar que se llama conecta yo llegue a conecta yo entro a las ocho y media yo llegue a conecta como a las como antes de las seis yo llegue super temprano yo nunca había llegado tan temprano al trabajo si no es es muy evidente la razón por la cual no ocurrió este cambio en santo jesús entonces yo entonces todo normal no yo estoy feliz yo mejor dicho le digo le digo a mi yo ya dije no yo le digo a eri estoy tan feliz que lloro de la feliz estaba llorando 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 entonces durante las llamadas mi voz se quebrantaba demasiado y también lagreñaba y eso y las personas se hacían disimulaban como si no me veían pero me veían hasta que un compañero que acabo de ver AJ me dice parce dígale que hable con Rafa o sea mi supervisor para que lo dejen ir a su casa usted no está en condición para tomar llamadas yo no como si lo curioso del caso fue que yo saque todas las llamadas o sea los mediante así con la voz quebrantante así yo una cosa loca los clientes era increíble la conexión como si ellos como si ellos entendieran lo que o sea sentían mi energía era algo maravilloso no ya ya está claro men yo 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 vivo para servirle a Merlina Merly Pérez me decía hasta su nombre del medio y usted me lo dijo pero no Merly Pérez yo vivo para para servirte mamacita preciosa ay santo eso esas palabras le quedan pequeñas a su grandeza mami no 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 si eh no 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 no